El hallazgo fue espeluznante. Los restos humanos se encontraban en baldes llenos de formol, cabezas en las que la piel y el cabello estaban intactos, cerebros, pulmones y otros órganos en la azotea de este inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Hawái en Pueblo Libre. Una denuncia llevó a la policía al inmueble donde vive el médico odontólogo Adalberto Menezes Rivas, quien fue detenido. Hay tres en cada balde con formol. El cráneo está totalmente conservado de acá, de acá, pelos, bigotes, barbas, ojos, todo igualito está. Es de personas más o menos de 50, 60 años. Toda proyección hecha por los agentes de criminalística fue poca para lo encontrado. Además de las siete cabezas humanas, ubicaron 20 cajas con decenas de cráneos en cada una. Piezas óseas de hasta 400 cadáveres distintos. Fue Juan Echeverría, esposa de Menezes, quien hizo pública la impresionante colección del cirujano odontólogo. Además de la policía, un fiscal, especialistas del Instituto de Medicina Forense y peritos en criminalística se desplazaron a la casa. La procedencia de estas piezas y si alguna de ellas es consecuencia de un acto homicida, es uno de los puntos de investigación. Menezes señaló ante los efectivos que se trataban de donaciones de sus alumnos. En horas de la madrugada, peritos de criminalística y especialistas forenses trasladaron los restos humanos de la casa de Adalberto Menezes Rivas a las instalaciones de la Dirincri junto al odontólogo. Durante cerca de 13 años, Echeverría vivió junto a Menezes sin darse cuenta de nada. Según la familia de la mujer, él la mantenía drogada con pastillas. A raíz de lo que le receptó el médico, el psiquiatra, el citólogo, ella venía tomando medicamentos, pero al parecer esos medicamentos, él los manipulaba. Él le da uno por otro. Puede ser un desepam requilizante de 10 milenramos o 5 milenramos, él aumentaba a 50 o 100. Hace tan solo 15 días, Echeverría se habría dado cuenta que estaba siendo sedada, cuando acudió donde un especialista, por su propia cuenta. Y desde que él entró a su consultorio, se mostró bien nervioso, malcriado, que la doctora lo cortó, e insistió en que yo era esquizofrénica y alcohólica. ¿Este baño que existe aquí al costado, pertenecía a su vivienda? Sí, pertenece. ¿Y usted no había ingresado aquí y visto lo que hay? Sí, vi, vi, hay un cráneo ahí. ¿Usted, el ver esto en su baño, el primer piso, no le llamó la atención, no le levantó sospechas? Mira, esto no es nada a lo que se descubrí arriba. Fue horrible. ¿Usted no subía porque se encontraba en...? Mira, yo soy dentista, entonces yo he trabajado con esto, como profesional. Pero le pregunto porque usted se encontró en un estado de letargo, entonces no subía. No, no, no. No subía, pero nunca se me ocurrió abrir la tapa de unos baldes y ahí es donde estaban las cabezas cortadas que me asusté. Mientras las investigaciones continúan, Echavarría permanecerá junto a su familia recibiendo ayuda psicológica, mientras Meneses y sus tres hijos de un anterior compromiso son investigados para determinar si formarían parte de una red de tráfico de restos humanos que operaba enviándolos a México. ¿Hace cuánto tiempo?